Vamos a empezar fijándonos en el coeficiente de m al cuadrado, que es el 15, y lo vamos a escribir en esta parte. Este 15 va a multiplicar al primero y al tercer término. 15 por 15 m al cuadrado es igual a 225 m al cuadrado. El término del medio, que es más 16 m, lo vamos a escribir exactamente igual. Escribimos el signo negativo, ahora 15 por 15 es igual a 225. Ahora vamos a abrir dos paréntesis que van a estar multiplicando entre sí. Vamos a escribir al inicio de cada uno de estos la raíz cuadrada de 225 m al cuadrado. Primero, raíz cuadrada de 225 es 15, raíz cuadrada de m al cuadrado es m. Por lo tanto, la raíz cuadrada es 15m y lo estamos escribiendo. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de 225 m al cuadrado, como no se le ve, indica que es positivo. Más por más es más y lo escribimos aquí. Más por menos es menos y lo escribimos acá. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 225. Y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar más 16. Esos números son el 25 y el 9. Uno de estos dos números va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Para que cumplan las condiciones antes mencionadas, el positivo es el 25 y el negativo es el 9. Y los escribimos. Ahora vamos a comprobarlo. Más por menos es menos 25 por 9 es igual a 225. Por lo tanto, multiplicados si nos dan menos 225. Ahora, sumados o restados me deben de dar más 16. Más 25 menos 9 si son más 16. Por lo tanto, son los números correctos. Ahora nos vamos a fijar en el número que en un inicio multiplicó a los extremos, que es el 15. Y estos dos paréntesis lo vamos a dividir por 15. Y aquí lo tenemos. Ahora, ninguno de estos dos factores se puede dividir por 15, ya que nos salen decimales. Por lo tanto, vamos a expresar al 15 de la siguiente manera. Como 5 por 3. El factor de la izquierda lo podemos dividir por 5 y el factor de la derecha por 3. Vamos a realizar las operaciones. 15m entre 5 es igual a 3m. Más 25 entre 5 es igual a 5. 15m entre 3 es igual a 5m. Menos 9 entre 3 es igual a 3. Por lo tanto, 3m más 5 por 5m menos 3 es la factorización de este trinomio. Bien, chavos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. ¡Gracias!